La adolescente de 14 años fue apuñalada en una de sus extremidades inferiores, luego de que tres jóvenes le sustrajeron su teléfono celular al salir del centro de estudio. Ese mismo joven, ella lo vio en el liceo, y antes de eso, a un profesor también de la escuela lo hubieran atracado, que ellos venían ubicándola. Y cuando llegó a la casa mismo, la jalaron por el poche, le quitaron su celular, y todavía teniendo el celular en la mano, le dieron el puyón. Tres personas me agarraron, me apretaron, me quitaron la mochila, se llevaron mi cartera, todos mis documentos, el internet, los celulares, mi utensilio de trabajo. Otro le decía, mátalo, dale una puñalada, mátalo, mátalo, mátalo. La menor de edad fue ingresada en el Hospital Francisco Moscoso Puello y su condición es estable. Fue una herida superficial, simplemente se suturó, se le realizó una radiografía en la que no hubo evidencia de fractura. La atendimos aún aquí en la emergencia para evaluar y observarla. Otro estudiante de la misma escuela fue agredido de igual forma para robarle su teléfono móvil. Mi niño estaba en el patio de la casa jugando con el celular de su papá, y vino un tipo, lo amenazó, quitarle el celular, parece que el niño no se lo quería dar. Y él le quitó el celular y también me lo puyó. Que no asusta ahora que ya uno no se siente seguro, ni en el centro, porque a la hora de despachar, querer matar a un maestro, herir a un estudiante, pues la vida de nosotros está en peligro. Esta situación mantiene a los padres de los alumnos preocupados, quienes temen mandarlo a la escuela. De los tres individuos, uno fue apresado, que será puesto a disposición de la justicia. Estos ocho delictivos preocupan a los residentes de este sector, quienes piden al Ministerio de Educación incrementar la seguridad en los centros educativos y a la policía en las calles. Aris Beltré, Noticias S.N.